Déstreme uno, una evidencia, una. Yo me retiro de la política. La Sala Penal Permanente ha hecho un análisis detallado de 43 elementos de convicción, 43 pruebas que incriminan directamente al expresidente Alejandro Toledo. Ha presentado un cuadro detallado de todas las entregas de dinero que ha recibido el señor Alejandro Toledo y ha señalado como conclusión que existen suficientes elementos de convicción de que el señor Alejandro Toledo recibió una considerable suma de dinero de parte de la empresa Odebes. Por unanimidad, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema aprobó el pedido de extradición contra el expresidente Alejandro Toledo, quien se encuentra prófugo desde febrero del 2017. El exfiscal supremo, Abelino Guillén, detalla el procedimiento que continúa con los tres delitos que se le incrimina Toledo Manrique, lavado de activos, tráfico de influencias y colusión. La solicitud de extradición debe estar ya en el Ministerio de Justicia. En el Ministerio de Justicia hay una comisión que va a evaluar este cuaderno de extradición e emitir un informe. Este informe es discutido como segundo paso en sesión de Consejo de Ministros, que puede ser mañana, de aprobarse con resolución suprema en sesión de Consejo de Ministros, se emite esta resolución suprema y se dispone la traducción al inglés de las piezas procesales. Se presenta ante el Departamento de Estado de Justicia por intermedio del señor fiscal de la Nación. En todo este procedimiento interviene como aporta y colabora el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería peruana. Por su parte, el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, hizo un cálculo del tiempo que tomaría la justicia estadounidense en responder la solicitud de extradición. Para mí un tiempo judicial sería seis meses, medio año es suficiente para que se haga el trámite allá en los Estados Unidos. La presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz, utilizó sus redes sociales para pronunciarse. Este gobierno garantiza firmeza y celeridad en la lucha contra la corrupción. La norma no señala plazos dentro de los que debe pronunciarse el Ejecutivo. Dependerá de la prioridad y de la decisión política del Consejo de Ministros para que este proceso avance.